Y al parecer habría existido una grave irregularidad en el último examen de la CEPRE-UNSP, ya que se presume que un docente de la universidad habría filtrado las respuestas de la evaluación. El comprensible e indignado rector de nuestra primera casa de estudios indicó que las investigaciones serán exhaustivas y que podrían haber varios despidos tanto en la plana docente como administrativa. El rector de la Universidad Nacional del Centro del Perú, Jesús Pomachau Apáucar, anunció una posible purga de docentes y personal administrativo tras el descubrimiento que un presunto profesor del centro preuniversitario haya filtrado las claves de las respuestas del segundo examen de ingreso. ¿Habrá una especie de purga administrativa de docentes que estén trabajando en los elaboradores de pruebas? Claro, lógicamente, si hay responsabilidades tenemos que asumir con bastante certeza. Pomachau Apáucar aseguró que las investigaciones tendrán que llegar hasta las últimas consecuencias para la dar con el paradero de él o de los implicados porque han mancillado la imagen en nuestra primera casa superior de estudios. Porque tampoco vamos a permitir nosotros que se melle la imagen de una universidad histórica. No vamos a permitir, nosotros vamos a exigir que esto llegue hasta las últimas consecuencias, pero como les manifiesto, permítanme por favor esperar los resultados de la Fiscalía y no quisiera adelantar opinión para no cometer alguna falta. El hecho en sí se remonta entre el viernes y sábado último, cuando según fuentes del CEPRE de la UNSP, una alumna habría entregado 12 mil soles a un trabajador de este centro de estudios preuniversitario para que éste a su vez le dé a las claves de las respuestas del segundo examen que se realizó ayer. Bueno, nosotros hemos tomado todas las medidas pertinentes sobre el caso. La Fiscalía está realizando las investigaciones y nosotros estaremos a la espera de lo que la Fiscalía informe. Sin embargo, los integrantes de la Comisión de Admisión de la Universidad del Centro, enterados de esta filtración de datos, deciden cambiar el contenido del examen, pero aún así otros alumnos tenían las claves del examen anulado. Nosotros, lógicamente, hemos tomado todas las previsiones necesarias para garantizar los procesos de admisión, porque yo creo que hay toda una población que confía en nosotros y no podemos defraudarlos. Tras la decisión de investigar, dan con el nombre de una alumna quien contó cómo fue el pago a ese trabajador del CEPRE. En Pero, el rector de nuestra alma mater dejó un mensaje a la población. Nosotros, como autoridades, asumimos la responsabilidad de poder decirle a la población que confía en nosotros, que queremos que sus hijos sean los mejores profesionales, porque un estudiante que ingresa bajo otras modalidades que no están permitidos en la ley, será un profesional mediocre, y eso no queremos. Esa universidad del Estado, al servicio del Estado, pero con calidad académica. Finalmente, Jesús Pomachagua expresó su malestar y anunció que al término de las investigaciones podría dar el nombre de los implicados en esta mafia académica.